Y finalizamos este resumen, este repaso a la segunda división con el encuentro que jugaron en el romano Josefouto, el Mérida y el Hércules, victoria 3-1 del Mérida, el 0-1 tras ese fallo de Nuno, lo marcó Baroja. Remontó en la segunda parte del Mérida, primero con este gol, la jugada es de Sabas, marca finalmente Barata. Minuto 62, el 2-1 al revés, disparo de Barata y es Sabas el que aprovecha del rechace. Y finalmente el tercero, aquí Marí no atrapa la pelota y a puerta vacía, en el minuto 90 marca Barata el definitivo 3-1.